Para ser un buen periodista básico, hay que saber desempeñarse en todos los ámbitos. Hoy, probaremos en el mundo de la moda y de los desfiles. ¿Querés ver cómo nos fue? ¿Qué tal? Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? ¿Estás bien? Bien, todo en orden. Tengo la sensación de que usted va a desfilar o por lo menos va a participar del desfile. Sí. Además de desfilar, me imagino que usted está aprendiendo a pescar con mosca. Bueno, sí. No, esto son plumas. ¿Puedo chequear? Si usted me permite, con mucho cuidado. Bueno, es exactamente lo mismo que se utiliza para pescar con mosca. ¿Sí? No estaba al tanto. Cuando uno habla de moda, piensa que todo es válido, que uno se puede poner cualquier cosa. Pero veamos qué pasa cuando eso excede un poco y ya deja de ser moda y se convierte en esto. Bueno, la moda yo pienso que en lugar de vestir, tapar, desnuda el espíritu, el alma de la persona. Claro, Fernando lo que dice es que desnudo es un desastre, porque la ropa que te pusiste igual... Bueno, la ropa mía es un kabuki, por favor. No, no, estoy totalmente desactualizado. Pensé que estabas hecho un beduino. Debajo de mí solo hay magnolias ya. Ahora, tengo una pregunta. Tengo dos camellos en casa para vender. ¿Vos creés que podemos hacer algún negocio? ¿Me muerden el hombro, papi? Te vas a calentar, evidentemente. El desubicado. La fascinación por el entrevistado no debe llevarnos a pedir favores personales, ni mucho menos emitir comentarios subidos de tono. Bueno, estamos ahora con la graciosísima comediante Fátima Flores. ¿Cómo estás? Bien, me dijiste graciosísima y ya me obligabas a poner esta cara. Contanos cómo te está yendo, cómo viene tu carrera. Mira, la verdad es que estoy feliz. Hoy vengo a distenderme un poquito y a ver algo de la colección de Verónica de la Canal para este domingo, para los Martín Fierro, pero muy contenta con todo lo que está pasando en mi carrera. Bueno, nos alegra mucho oír esto Fátima y bueno, para todos ustedes que están en casa, que conocen esta sección, voy con los botines de punta. Te pedía si nos podemos sacar una fotito para terminar porque soy un poco cholulo. Pero por favor. Dale, ¿cómo no? Fátima, aprovecho este momento para decirte que si te vas a c******, te pido mil disculpas. Bueno, Fátima, te agradecemos mucho por este contacto. Ah, ¿sacamos otra? Bueno, Fátima, te a*****, te a*****, te a*****, te a*****, te a*****, te a*****. Tenés que apretar en el medio. Te a***** hasta que me a*****. Muchas gracias por este contacto. Te veo un poco seria, ¿estabas contenta? ¿Qué pasó? No, no, todo bien. ¿Para qué programa es? Caiga quien caiga, no sé si lo viste. Ah, sí, lo vi. Estamos con Ingrid Grudke a segundos de su casamiento. Ingrid, ¿qué sentís en este momento? Mucha emoción porque me vistieron de blanco como nunca lo hacen, sobre todo los diseñadores. No me eligen para novia, ¿viste? Ingrid, ¿te puedo molestar con una fotito antes de irme? Que me muero por sacarme una foto con Ingrid Grudke de blanco, acá el amigo productor. ¿Al Twitter? No, no, quería contarte que... Yo te voy a sacar esos rubros que tenés. Te arrancaría, te enterraría la c***** en la c***** y te vi. Yo te dejo la acción. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por este contacto. No, de nada, de nada. El autobombo. Se debe tener actitud y confianza a la hora de entrevistar, pero no aplicándolo de manera excesiva. De un divo a una diva, te lo digo porque yo realmente pertenezco a este mundo y la verdad que he venido a participar, a representar. Muchos afiles, muchos jaros tenés de chiquito. Tengo mucho adentro de eso y además he venido yo a este evento, ya se convirtió en un evento mucho más grosso y también, bueno, CQC. Neki, contanos un poquito de vos, cómo te va. Yo regio, muy bien, nada, feliz con mi trabajo. No creo que estés tan bien como yo y tampoco me está dando una gran respuesta. Igual vos que sos pseudo periodista, ¿no es cierto? Porque trabajás en un canal o sos periodista. Yo no soy periodista, pero no soy pseudo nada. Yo soy Neki Galotti que hace moda y lo hago muy bien. Ahora, te voy a hacer una pregunta impresionante, espectacular, una pregunta bien pensada. Contanos vos, ¿te vestís, elegís cualquier cosa o tenés un diseñador que te dice, no, te queda mejor esto? Nunca me he visto con cualquier cosa. No necesito vestirme con un gran diseñador para estar elegante. Ahora, Neki, claramente hago una pregunta premium, una pregunta que juega en Primera División y me contestás eso, digamos, algo vacío de contenido, algo, no entiendo por qué. No entiendo cuál es tu rol. No sé bien cómo cerrar la nota, pero bueno, los despido. Espero que se hayan divertido viéndome entrevistar a Neki. Bueno, gracias Neki, por supuesto. Un placer. El negativo, que nuestro alicaído estado de ánimo no influya al realizar la entrevista. Contame un poquito cómo viene esto del desfile, un poco de tu look. El desfile es bien, faltan unos trabajos todavía de terminar, pero bueno, como siempre, las colecciones de alta costura de verdad, normalmente se terminan siempre a un segundo antes de pisar una pasarela. Sí, más o menos, igual lo que estuvimos viendo recién en la escenografía. Espero que mejore un poquito para lo tuyo. El tema del pelito, ¿cómo viene? Porque está como medio, se podría decir en la antigua lengüetazo de vaca. Lengüetazo de vaca, porque me pidieron que sea una persona seria y tranquila, que no hable de más. Está bien, pero estás haciendo todo lo contrario, digamos, Roberto. No, pero esto es obvio en mí. Igual más o menos, Roberto, perdoname que te diga, pero más o menos. Te veo, no, no, te he visto muchas veces muy lookado, pero hoy, no sé. ¿Cuánta gente viene al desfile? Yo siempre lleno de gente, pero bueno, 3.000 personas, 4.000, no sé. Ah, poca gente, lleno. Bueno, acá en la rural entran 60.000 personas. Contame algún proyecto para este 2012. El viernes te invito a que vengas a festejar mi cumpleaños y a ver mi musical que estoy en el Teatro Moliere, llamado Sexo. Voy a ver, voy a ver porque tengo, justo estoy siguiendo CSI y quiero ver un capítulo viejo que me había perdido. Bueno, quedate en tu casa que tengo pizza mirando en la tele. Así está el pueblo argentino. Y una vez terminadas las entrevistas, vamos a aprovechar para tomarnos un descanso y quedarnos a ver el desfile desde una ubicación preferencial. Ahora, la pregunta, ¿ya empezó el desfile o es una loca que salió a saludar? Ah, la ropa así. Ah, no se coló, porque pensé que se había colado en el desfile esta. La música es para pegarse un tiro a los huevos directamente. Ahora, señora, ¿usted la ve toda fina la modelo esta o no? Le parece súper fina, ¿no es cierto? Parece tranquila, yo tengo un amigo que se la agarró, no sabe lo que es, una fiera. Le das a la señorita, ¿no? Es un misil. Por favor, ¿qué es? No, no, bueno, pero le pregunto, quiero saber. La hora no viene, pero no... Pero esta sí. A esta sí. A esta. Creo que esto amerita un aplauso, ¿no? Me parece que amerita un aplauso esto, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Esto existe alguien que se lo ponga? Digamos, la modelo, la agarro, la parto al medio. A ella la conozco. Es como morenita esta, ¿no? Le hago un pibe y sale café con leche. Claro. ¿Le vio la bombacha, señora? Yo le vi la bombacha, ¿le vio? No tiene bombacha. No tiene bombacha. Hija de puta. Que venga la ropa interior, por favor, la ropa interior. No, no, no. Es un misil asesino. Te amo, te amo. Te amo, bravo. Excelente. Hermosa. Te amo. Dame tu teléfono. 15... 15-4. Que llegó asesina, por Dios.